Hola, yo soy Oscar Tortuga y nos encontramos hoy en el Museo Zumbaya. Entonces hemos elegido esta publicación para poder empezar con este video canal que va a tratar de visitas artísticas. Música Uno de los tantos museos gratuitos en México que fue producido por el Grupo Carson. El cual nos da una idea de que este tipo de museos y centros de exhibiciones van a tener una increíble cantidad de cosas para personas gentes. Aquí cuenta con cinco exposiciones, cinco salas, una exposiciones temporales y cuatro permanentes. Música Esta es la primer sala del museo Zumbaya de exposiciones temporales. Ahora se viene de varias partes del mundo. Y son grandes objetos ganados con metales preciosos por un gris de valor. Como se sabe, pues este museo está... Entonces es normal tener ese tipo de colecciones. Música Música Esa cosa... Está pintada. Parece como una de esas cosas donde... Las personas se ponían detrás y se cambiaban de ropa. Al parecer todo eso viene como del... Del siglo XX. Esta fue la... Una de las salas temporales. Ahorita vamos a caminar hacia las demás salas. De verdad, nunca he visitado este museo completo. Solo quedando en la sala... En la sala temporal y solamente una vez para hacer un trabajo escolar. Así que... No sé que pueda descubrir en las demás salas del museo. Música Esta sala... Parece tener una increíble cantidad o variedad... De artículos hechos de marfil. Según he leído un poquito acerca del museo. Pero es asiático. O sea, habían estos platos. Esas cosas no los tenía cualquier persona. Yo estoy muy impresionado... Por toda la cantidad de marfil que hay. Y de hecho China ya ha hecho unas revuestas y una propuesta. Todo el marfil que hay decomisado se destruyó. Para evitar como que se siga dando esa explotación del animal. Pero bueno... Esta sala todavía continúa con mucho más. Música O sea... Esto es un majetrez de marfil. O sea, jugar con esta cosa... Estaría increíble. Pero ¿Cuánto costará? Esto si es tener dinero de verdad. Y bastante poder supongo. Esto es una sala de marfil y el cinismo señores. Poner un elefante en la parte baja. O sea, todavía que la figura está... Pues hecha de su materia. Se atreven a poner el animal que lo consiguió. Música Bueno, esta es la sección de Europa. La sección donde está todo el arte europeo. Lo que no saben es que les falta una pintura mía. Tiene cosas muy interesantes. Bastante... Clásicas diría yo. Lo que me encanta de este tipo de pinturas son unos detalles que a veces le ponen los artistas. Son tan perfectos. Son el hiperrealismo antiguo. Pero esto todavía daba como un mensaje más político. Porque no cualquiera podía ser retratado. O sea... No existían fotografías. Entonces contrataban a un pintor. Y luego a veces se hacían ver más gorditos. Porque sentían que eso les daba más poder. De que comían bien. Ahorita pues... No es tan necesario. Pero a veces salen cosas muy extrañas. Porque... Imagínense... Que ustedes viven en esta época. Y les toman un retrato. Pero... Los pintan mal. Y tú dices... O sea... Te estoy pagando para que me hagas una pintura bien. Y me haces estas cosas. O sea... No cualquiera podía. Y no es como una fotografía para que puedas ver todos los errores. Pero si sale como una ruga o algo así. Es como... La gente perdía su dinero antes. Está en rojo. No, te dice en rojo. Pero no sé. ¿Crees que cabemos todo el museo? Eh... No. Está en... Unión Soviética. Parece que... Por cuestiones externas vamos a tener que detenernos en esta sala. Hasta la vista. Hasta la vista. Esta es la sala del impresionismo dentro del Museo Song Maya. ¿Qué es el impresionismo? El impresionismo es una de las técnicas que a mí más me ha agradado a lo largo de todo lo que yo he visto de pintura. No era muy precisa. Los pintores entonces dejaban que se vieran las pinceladas. Y los colores eran muy vivos. Entonces... Lograban dar una mejor sensación. Una mejor emoción. Todos estos cuadros, por ejemplo, no han sido como muy retocados. Han tenido un muy buen desarrollo. Y me gustan. Porque es más una expresión sentimental. Que una expresión realista. A comparación de lo que fue la zona de Europa. O lo que es el hiperrealismo actual. Que el hiperrealismo actual realmente es más como una fotografía. Y pierde todo el sentido de la expresión. Lo importante de este tipo de arte es causar un sentimiento y una emoción a las personas. Un museo raro. No tiene nombre de salas. Yo pensé que se llamaban impresionismo, arte europeo. Pero ¿sabes qué? Acabo de preguntar a seguridad. Me dicen que esta es la sala 5. Uy, qué miedo. Esta sala es una de las que se ha vuelto mi favorita. Hay una increíble cantidad de arte mexicano. Y muy apreciable como uno de los murales de Siqueiros. También a pesar de que hay arte europeo. Se nota claramente cómo es la técnica mexicana. Y que es única en todo el mundo. Es algo que por todos lados no se va a volver a repetir. Pero el arte europeo en toda Europa se ve casi mismo. En América Latina no pasa. Y es algo muy bello. Cómo es que cada cultura puede generar su propia técnica. Y puede crecer. Es como magia mexicana. Y me encanta mucho poder ver este tipo de cosas. Pues esta parece ser una de las exposiciones de esculturas. Parece que hay algunas réplicas. Pero aún así es apreciable. En este caso parece haber varias cabezas. De personas muy célebres en su tiempo. Pero están mal formadas. Quizá puede ser una forma de parodia. O al menos es la interpretación que yo le podría dar. Todavía tenemos vídeo. No sé si sobreviva la cámara. Pero bueno. Aparte de la gente desnuda que se dejaba esculpir. Parece haber una gran variedad y una gran selección. De todas estas obras. Por lo cual es muy recomendable. Que se pueda dar una vuelta por acá. Y descubrir poco a poco cada una de estas majestuosidades. Que ha dejado el tiempo. Y que han permanecido a lo largo de los años. Y bueno esto fue el Museo Soumaya. Espero lo hayan disfrutado como yo. Estamos acá. De hecho la locación ahorita es el Museo Jumex. Está justamente enfrente. Y espero les haya gustado este vídeo. No olviden darle like. Suscribirse. Y pues nos vemos en más. Afortunadamente nos duró la pila de la cámara. Si no, no sé qué hubiera pasado. Y pues prueba de youtuber número uno. Clap. Suscríbete. Suscríbete. Número 1. voorbeeld slavequestyle 31 Retirar utar utar 门